a ti ahí está bailando la patria va a bailar una jota la virgen de bienvenida que es la que de patrona del pueblo la patria es aquella y mi hermana maria es la que ensayan a las niñas para la jota la parte y mi hermana son las que las ensayan y la virgen de bienvenida la patrona del pueblo y la que está al lado de la falta y la alcaldesa y el traje típico extremeño uno de tantos voy a retirar más para que se escuche más por eso todos los años la patria y mi hermana maria ensayan con las niñas para que vayan aprendiendo a bailar y se baila se le baila la virgen de bienvenida a la patrona del pueblo y esta es la espectacular iglesia de torres os contaré la historia de ella algún día es que no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quasi amplí un poco. No, no me sale para ampliar. Ya van a empezar a bailar. La hermana de la Fatih. Aquí tenemos a Micola. Es más simpático. Ahí va el baile. La hermana de Micola también está bailando. ¿Qué es esta? Esta de ahí. La hermana de Micola. 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 Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!